Bendice mi alma Jehová Dedicaré mi vida y mi alabanza A la Santa Trinidad Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Díganse a Rafines Santo, Santo Y los ancianos digan Gloria a Dios Que en el cielo y la tierra se escuche un canto Que un Rey proclame al Trino Príncipe de Paz Y que mi alma por siempre bendiga el nombre de Papá Bendice a Yahvé Bendicele, bendice a María Bendice el nombre de Yahvé Bendicele, bendice a María Bendice el nombre de Yahvé Bendicele, bendice a María Bendice el nombre de Yahvé Bendicele, 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 bendicele Que honre y proclame al trino príncipe de paz Y que mi alma por siempre bendiga el nombre de papá Bendice a Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé Bendice el nombre de Yahvé, bendice alma mía Bendice, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendice alma mía digan serafines, santo, santo, y los ancianos digan gloria a Dios, que en el cielo y la tierra se escuche un canto. Que honre y proclame al trino príncipe de paz, y que mi alma por siempre bendiga el nombre de papá, bendice a llave. Bendicele, bendice alma mía, bendice el nombre de llave. Bendicele, bendice alma mía, bendice a llave. Bendicele, bendicele Bendicele, bendicele Bendicele, bendicele e Bendice el nombre de ella Bendice el nombre de ella Quiero agradecer a todos de la coral Sean bendecidos a los técnicos A los staff y a los trabajadores Bendiciones para ustedes Todas las glorias del Señor Recuerda que naciste para hacer historia Naciste para conquistar Naciste para ser un triunfador Y por todo el mundo y predicar el Evangelio A todas las criaturas Y recuerda Que donde quiera que vayas Están bienvenidos al campo misionera Cántalo conmigo Iglesia Bendice el nombre de ella 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 ¡Gracias! ¡Gracias!